Cuando algo viene, algo se va, eso decía Aquí follando y siento la cama vacía En sus ojos sigo viendo tus pupilas Noto un tacto al lado, sé que me vigilas Esta noche que me pasa Van tantos cubatas como pesos en mi almohada Haciendo una canción Dando vueltas en tu culo, sin ton ni son Ni contigo ni en mi juicio Te dije que me iba y eso tengo que cumplirlo En el espejo ni me veo Veo a mi papá diciéndome te echo de menos Y es que sin ti no sé quién soy Soñé que volvías, me levanto y ya no estás hoy Es un cúmulo de cosas que me invaden Como el día que te fuiste y no te dije Que no lo hicieses, que me beses Que me digas todo eso, que te callas Y sí que sientes Y quizás no fui valiente Contando aquí lo que no te dije tantas veces Whisky en la lengua, tú en mi cabeza Botella de champán el puto día en que tú vuelvas Copas en la mesa Verás encendidas de fondo con este tema En medio de tu ausencia En medio de tu ausencia Es papalón O atrás púa Se clava la ganzúa Esto está lleno de buitres La cosa se atenúa Reales van tres pesos La hierba en la tana Dos besos a la mama Y saco la mierda con grúa ¿Quién lo diría? Coño, no me reconozco Me miro en el espejo Ya de lejos Los ojos rojos Todo es más tosco Me la lian y ni me cosco Pillo ese ron añejo en mi reflejo Veo un monstruo en mi rostro Las ganas de seguir no se reflejan Niña, las penas pesan Pasan antes y me besas Princesa Que no ceses este cuento Nunca encanto Disturbios en mi cabeza Uno de amnesia Mientras tanto Y lo siento Si a veces sientes que te decepciono Me rige el sí o no Ando perdido y sin oxígeno Exígeme preciosa Menos de lo que esperas Otra noche en vela Con más ojeras que vela Sigo en el mismo plan de No saber qué hacer Al borde de enloquecer En pie pero sin fe Más dolor que placer Más tabaco que café Más verde en el OCB Más odio que amor a mis pies Ya casi son las tres Y aún no duermo Con su mira en la nuca Y voy camino al infierno Tengo detrás a sus perros Son dóciles Si escapar es difícil Aquí yo soy escófile Aquí yo soy escófile R.D.K. R.D.K. Popa tu pussy Hijo de puta R.D.K. 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 R.D.K.